Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por ver nuestros videos y suscribirse, Diosito me lo bendiga siempre, saluditos, hoy prepararemos unos deliciosos medallones de atún, ocupamos 3 medallones, vamos a ocupar dientes de ajo, 5, vamos a ocupar perejil, aceite de oliva, sal, pimienta, yo voy a usar un arroz rojo, el arroz ya lo lavé y lo puse a secar, vamos a ocupar tomate, cebolla, ajo para nuestro arroz. En un sartén ya pusimos aceite, ya está muy caliente, vamos a agregar arroz, ya lo lavamos y ya está seco, son 250 gramos de arroz. Ya que esté bien frito, le agregamos lo que es el tomate, vamos a licuar tomate, ajo, cebolla y 2 cucharadas de cortomé de pollo en polvo. A nuestra licuadora le agregamos cebolla, le agregamos un diente de ajo, ya lo partí, le agregamos los 3 tomates ya partidos y le vamos a agregar 2 cucharadas de consomé de pollo en polvo, le agregamos sal y vamos a licuar. Listo, vamos a licuar, así nos debe quedar el arroz bien doradito, vamos a agregarle lo que licuamos, vamos a agregarle otro poco de agua, le agregamos 2 tazas de agua, esta media licuadora pero le caben 2 tazas, vamos a mover, vamos a probar que esté bien de sal, si le hace falta sal, le agregamos, le vamos a agregar una lata de elote, una latita de elote, vamos a tapar, vamos a dejar que se cueza, vamos a bajarle, vamos a picar nuestros 5 dientes de la cone, vamos a hacer un poco de agua, vamos a pegarle, vamos a agregarle, vamos a ponerle, así nos debe quedar, ahora vamos a picar lo que es el perejil, es medio mazo de perejil lo agregamos en un platito, agregamos aceite de oliva una, dos cucharadas, con esto vamos a marinar nuestros meravillones de atún agregamos otra cucharada, total son tres, agregamos aceite de oliva, una, dos cucharadas, con esto vamos a marinar nuestros meravillones de atún, otra cucharada, total son tres marinamos nuestro medallón de atún, vamos a agregarle lo que es la sal, vamos a agregarle lo que hicimos ahorita, vamos a agregarle, y vamos a pasarlo en un sartén igual en el otro lado ahí está, vamos a hacer otro, agregamos sal y pimienta, cada filete de este, cada medallón este es el atún, es de 250 gramos le puse aceite de oliva en un sartén, ya está muy caliente, vamos a agregarle lo que son nuestros medallones vamos a agregarle lo que son los medallones de atún, saben deliciosos los medallones preparados vamos a agregarle, ahora vamos a agregarle el comando y seleccionarlo, y vamos a agregarle la patinilla, vamos a agregarle lo que se следующa, voy a agregarle lo que sea, voy a agregarle ¡Suscríbete! Hoy ha quedado nuestro delicioso medallón de atún, acompañamos con nuestro arroz rojo, nuestra ensaladita, le vamos a degustar. Vamos a degustar este medallón de atún, se ve riquísimo, le me nomás. Sabe delicioso. Buenísimo. Nos quedó muy rico, muy delicioso. Muchísimas gracias por ver nuestro video y suscribirse. Diosito me lo bendiga siempre. ¡Saluditos! Cuídense que estén muy bonitos y bendecidos días. Nos vemos en el próximo video.